Mainz Terizla, comprense el gorro y la nariz, porque los han dejado vestidos y alborotados. Los buffs de Terizla y los ajustes de Silvana fueron cancelados temporalmente. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡Grow nerfeado! La primera le aumentaron el enfriamiento en todos los niveles. El daño base se lo redujeron drásticamente. A la segunda le disminuyeron el daño en el último nivel. A la última le redujeron la curación un 5%. ¡Karina! ¡Buff! Ahora el enfriamiento de la primera será de 7 segundos en todos los niveles. ¡Klaude! ¡Nerf! ¡No mames Don Buntun! Tres notas seguidas nerfeando al mono de Klaude. Ahora le han reducido el daño en 10 puntos. Tanto la pasiva como el daño del holograma del mono. ¡Popoli Koopa! ¡Nerf! El daño de la primera se redujo en todos los niveles. ¡Y B! ¡Buff! Vieron que la profanaron con el enfriamiento en la nota pasada. Ahora se lo bajaron. ¡Freya! ¡Buff! Le han bajado el enfriamiento de la última. ¡Ajute de equipamiento! Ha nerfeado el emblema más usado de todo el juego. La curación por matar a un enemigo se la han disminuido un 3%. Y la velocidad de movimiento se la redujeron un 5%. Y eso es todo amigos. Me voy contento. Porque a mis mines no lo tocaron. Y ese emblema no es que lo use mucho. ¡Ja ja!